Raimundo Cruz, entrevista a Estamos entrevistando al doctor Miguel Ángel Ulloa Miranda, él es ginecólogo y obstetra. ¿El cáncer de mama es mortal y en qué grado? Sí, el cáncer de mama por supuesto que puede ser mortal. Tan así que como bien lo habías mencionado hace rato, ahorita es la primera causa, el primer cáncer que puede matar a las mujeres en nuestro país. Antiguamente el cáncer cervicuterino que afortunadamente la detección oportuna del cáncer cervicuterino hizo que bajara su rating, pero el cáncer de mama todavía se ha mantenido dentro del primer lugar. Por eso es que es muy importante detectarlo a tiempo. Doctor, ¿qué tan cierto es verdad si una mujer tiene prevención, tiene atención y se detecta el cáncer de mama en sus inicios, salva la vida? ¿Qué porcentaje más o menos es el que se da en esta condición? En realidad, sí, por supuesto que lo que tú dices es totalmente cierto. Se ha demostrado que el objetivo de la detección oportuna del cáncer de mama es que se pueden tomar las medidas para prevenir la muerte, que consisten en un cáncer, porque siempre se detecta un cáncer temprano y recibe el tratamiento más avanzado para combatir la enfermedad. Digo, si se detecta oportunamente, por supuesto que se puede curar la paciente al cien por ciento y tener una larga vida sin ningún problema. Desafortunadamente, la mayoría de los cánceres se detectan ya estando en estadios más avanzados. Estamos entrevistando al doctor Miguel Ángel Ulloa Miranda, él es ginecólogo y obstetra, y es un especialista en este tema. La información que tenemos todavía años atrás es que el cáncer de mama daba mayormente o recurrentemente o era más proclive en mujeres mayores de los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta años. ¿Esto también se ha modificado? No, esto permanece. Siguen siendo la población de mayor riesgo. Por eso es que la detección oportuna del cáncer de mama está enfocada en mujeres de a partir de los cuarenta años. Es cierto que también hacemos detección oportuna de cáncer de mama en mujeres de menos de cuarenta años, siempre y cuando tengan algún factor de riesgo muy importante. Dentro de los factores de riesgo más importantes está el haber tenido una madre o un pariente en primer grado que hayan tenido cáncer de mama previamente, que se ha demostrado que tenga alguna mutación genética que la predisponga para esto, y bueno, otra serie de condiciones también relacionadas con su genética. Pero sobre todo eso, si tienes una mamá o una abuela que haya tenido cáncer de mama o cáncer de ovario, en estas mujeres sí se recomienda que se haga la detección oportuna desde los treinta años, pero en general a todo el resto de la población debe estar a partir de los cuarenta años y seguir haciendo la detección oportuna. ¿Qué se le dice a una jovencita de los veinte o que empieza a tener relaciones sexuales de los treinta? ¿Cómo se le dice que se toque? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque hay que decirlo, doctor. Sí, yo sé que de repente es difícil, pero siempre la mejor forma de hablar, sobre todo con los adolescentes y con las mujeres jóvenes, es siendo muy claro y siempre recordando de que si yo le manifiesto tabú a la a la paciente o al o a mi familiar, si yo le digo, oye hija, es que mira, quería platicar contigo de un tema de. Entonces ella misma va a percibir el tabú y va a retraerse un poquito. En cambio, si yo le digo, oye hija, no se te olvide que te tienes que revisar una vez al año, de preferencia cuando estés en la ducha, porque es cuando no tienes el brasier y te tienes que tocar sistemáticamente en cada una de las zonas de tu mamá, conocer tu cuerpo y lo haces cada uno de los meses. Cuando encuentres algo que es extraño, avísanos inmediatamente o tú misma ve con tu médico, con tu ginecólogo ya una vez que lo tenga, ¿no? Pero lo más importante es eso, ser muy claro y llevarle el mensaje de que cada mujer tiene que conocer su cuerpo y que tienen que revisarse los senos ellas en la ducha o hacerse una exploración por lo menos una vez al mes. Igualmente tienen que ir a su revisión ginecológica una vez al año, eso es lo ideal, porque también a veces ellas no palpan algo que nosotros al momento de estarlas revisando sí lo llegamos a encontrar, ¿no? Porque a veces cuando una paciente llega a palpar una nodulación que sí puede ser importante, ya es algo muy avanzado. Todo mundo tenemos bolitas de grasa en el cuerpo, bolitas que están ahí, pues no sabemos por qué salen. ¿Cuándo podemos determinarse, en este caso la mujer, que es una bolita de grasa normal o ya una situación más crítica? El ideal es que toda bolita que una mujer encuentre y que diga esto aquí antes no estaba o ha estado creciendo muy rápido, todas deberían de revisar. Pero respondiendo la pregunta de forma más directa es ¿cuáles serían los datos más sugestivos de que estamos hablando de que es algo maligno? Primero, que no se pueda desplazar, que se mantenga fija aunque yo lo intente de mover, eso se llama fija a planos profundos. Segunda, que no tenga una forma regular, sino que más bien sea irregular. Y tercero, irónicamente, y no duele, también es probable que sea algo malo. Afortunadamente lo que duele casi siempre es benigno, pero como en todo hay sus excepciones, por eso la recomendación es en cuanto sientas que aparece algo en tu seno que antes no estaba, mejor vea que te reduce. Es verdad que una mujer con senos más grandes es más proclive a que le dé cáncer de mama, ¿verdad o mentira? Verdad, porque y es lógico, o sea, a mayor masa, mayor probabilidad de que tenga una lesión. Ahora, los implantes, doctor, los con un implante, cuando una mujer nace con pocos senos y se pone implante, todas estas son preguntas que hace el auditorio, no doy nombres porque son demasiados, cuando se tiene implante, el implante puede inhibir las bolitas para tocarse el seno, si pueden ser inhibidoras, vaya que lo oculten o no. Híjole, ahí depende mucho de en qué momento se lo pusieron y bajo qué técnica. Le voy a explicar, hubo un momento en el cual las primeras técnicas de mamoplastía se hacían poniendo la prótesis por el frente, que eran las que la gente comúnmente decía que se veían más falsas y evidentemente eso dificultaba la exploración. Sí. La actual técnica, que es la que hace que se vean más naturales, consiste en levantar primero el seno, o sea, digamos que la glándula mamaria y poner la prótesis por detrás o incluso hay quienes la ponen incluso debajo del músculo. Y eso obviamente da volumen y se ven mucho más naturales. Y a nosotros nos ayuda mucho porque la mama está en la parte de arriba, entonces puedes palparla perfectamente. Entonces depende mucho del tipo de técnica que se utilizó cuando hicieron los implantes. Pero la tendencia más actual y la más moderna, es decir, si tus implantes te los pusiste recientemente de unos 10 años para acá, muy probablemente la mama si esté por arriba. Entonces no dificulta tanto la exploración con las prótesis. La reducción del seno, porque la mayoría de mujeres quiere ponerse seno, pero quien se lo reduce, también son menos posibilidades de que le dé cáncer de mama. Reducen un poquito su posibilidad, es un contrapeso, fíjate bien, porque reducen un poco su posibilidad al momento en que se reduce el volumen de la masa. Entonces, a menor masa, menor probabilidad. Sin embargo, toda incidencia que nosotros hacemos sobre la mama, ya sea tomarles la biopsia o hacer una resección para hacerla más pequeña, aumenta ligeramente su cáncer de mama. Entonces podemos decir que sí lo disminuye, pero no tanto. Otra pregunta, doctor, quien tiene, le tienen que pues quitar el seno por el cáncer, se puede poner un placer posteriormente o ya no? Sí, de hecho, esa es parte de, dependiendo del grado del cáncer en el cual se esté hablando, esa es una de las cosas que idealmente, porque obviamente a veces en medicina pública no se puede, pero el ideal es a la paciente ofrecerle la reconstrucción en ese momento. Incluso se puede quitar la 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 glándula, se le pone un expansor, es decir, es como un globito que se va inflando poco a poco para que para que la piel que quede vaya dando de sí y después se le pone la prótesis. Por supuesto que sí se puede hacer, pero hay casos muy específicos, o sea, por aquí me refiero a casos muy específicos, si es una mama que va a recibir radiación, no se puede poner el implante en ese momento, tendrá que ponerse mucho tiempo después, pero si es una mam, es una paciente que no va a recibir radiación, entonces sí es candidata para hacerlo. La otra, le da a una persona cáncer de mama, ¿es posible que le pueda dar cáncer en otra parte del cuerpo? ¿Tiene más o menos posibilidades? Híjole, sí, verá usted, nosotros más bien nos referimos a que el cáncer, una vez que un paciente tiene un diagnóstico de cáncer de mama, no se va a deshacer del diagnóstico, aunque sea sobreviviente de cáncer de mama, todo el tiempo va a estar cargando con ese diagnóstico y con ese antecedente y continuamente se va a tener que estar vigilando, porque las pacientes con cáncer de mama en algún momento diferente de su vida pueden desarrollar una derivación de ese cáncer y a eso le llamamos metástasis. Las pacientes que tienen cáncer de mama tienen mayor riesgo de desarrollar metástasis a pulmón y a hueso, son los lugares favoritos del cáncer de mama, por eso es que estos pacientes continuamente van a seguir en vigilancia con su oncólogo. Cuando se hace la mastografía o la tomografía, ¿cuál es mejor para detectar si hay cáncer? La mejor forma de detectar cáncer es la mastografía. Doctor Miguel Ángel Ulloa Miranda, ginecólogo y obstetra. Están en el hospital San Angelín, en la universidad.